El dirigente local del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, Raúl Monegro, indicó que esa organización respaldará de manera pacífica el llamado a cierre del comercio para los días 5 y 6 del Cursanteme. Bueno, la posición de nosotros y el apoyo será como lo determine el comercio y como lo determine el pueblo. Nosotros estamos solidarizando, nos estamos apoyando y en cualquier situación que ellos nos soliciten, nosotros estaremos ahí porque entendemos que las demandas son justas, que el pueblo no debe permitir que se sigan cargando con tantos impuestos de llevarlo de un 8 a un 11 el Litevi y también ese impresor afical que al fin y al cabo se le va a transferir el costo al consumidor que somos nosotros. En ese sentido, nosotros manifestamos y llamamos al pueblo que se quede en su casa, que se quede tranquilito y no salgan para darle una muestra de rechazo a esa actitud del gobierno y decirle que no es que estamos de acuerdo con que se instalen, pero en estos momentos es muy difícil porque las condiciones no están dadas. Entendemos que hay que pagar impuestos, pero no cargar a este pueblo tanto con tanto aumento constante porque eso es lo que está trayendo más miseria, más desesperación para un pueblo humilde y trabajador que se está cayendo a pedazos. O sea que llamamos al pueblo a que se manifieste, pero de una manera pacífica, que apoye a los comerciantes con su demanda de que se les rebaje el Litevi, que rebajen el Litevi que está aumentado de un 11 a un 8 y de un 8 a un 11 y en contra de las impresoras fiscales. NTN, IDALMIS ARIAS